El tenía trabajo, casa, coche Ahora solo tiene un par de cartones para esta noche Me da mucha vergüenza que el valor de un gol Esté por encima de miles de vidas sin ilusión Soy una persona humilde, sé de qué hablo Que la espalda de mi padre siga en pie es un milagro Que mi madre aguante en esa tienda cada año Que a ese banco le sobre el dinero y siga haciendo daño Lo tienes todo, de qué te quejas Parece que la libertad está poniéndote rejas Ocultas una cara, ve O es que te pone tenerlo todo y querer más Cada vez estoy cansado de Ese niñato que levanta la voz a su madre Por una gilipollez Veo niños, adultos y ancianos Puedo ver que jicas a cada metro cuadrado Puedo verlo claro Con el poder del observador En mi interior siento la rabia del mundo Y su dirección Conmigo contentos de débiles Que abracen con fuerza Yo les diré Y es que en mi interior siento la rabia del mundo Y su dirección Conmigo contentos de débiles Que besen con fuerza Les pediré Dime para qué quieres tener tanto dinero Si acaba siendo más feliz el que tiene menos Entiendo que necesites un mínimo Pero no hay mínimo más máximo Que abrazos y te quieros Bienvenido a la vida Aquí se queja más un niño de papá Que un tercer mundista sin comida Robaba los aplausos de la gente Y se los daba a todos al vagabundo de aquella esquina Yo vivo por el amor de un mundo que no despierta El corazón no deja la puerta abierta Necesitáis un cambio de tuerca Menudo plato de comida Y dices que tu vida es una mierda Habría que verte soportando patadas En mitad de Guantánamo con la cara desangrada Bebiendo el agua turbia del desierto del Sahara Y sin comida Quéjate ahora si tienes ganas Con el poder del observador En mi interior siento la rabia del mundo Y su dirección Conmigo contentos de débiles Que abracen con fuerza Yo les diré Y es que en mi interior siento la rabia del mundo Y su dirección Conmigo contentos de débiles Que besen con fuerza Les pediré